Gonzalo Gonzalo es su mero nombre Delgado por su apellido Es nacido en la sierra Por varios reconocidos Nunca se anda por las ramas Es cría de gallos finos En Cañada del Durazno A donde él fue crecido El año setenta y cinco Este hombre fue nacido Honrado a Cartagabal Nunca ha sido presumido Tiene amigos donde quiera Donde se dé a conocer Varias mujeres bonitas Las que le han dado placer Como un buen caballero Que las ha de complacer Justo para las armas Y los caballos también Usa sombrero y guaraches Allá en la sierra lo ven Recorriendo serranías Y por los pueblos también Ha sido aventurero Para salir adelante Siempre ha buscado la vida Trabajando por su parte El se ha superado un poco Y nunca sabe rajarse Un apreciable saludo Para los hermanos Delgado De parte de Gonzalo Delgado Y también para su compadre Prisiliano Flores Azochitla Guerrero Año del noventa y nueve Presente lo traigo yo En una horrible moscada Un balazo le tocó Por poco pierde la vida Pero Dios lo protegió En el año dos mil uno Al otro lado partió A la ley americana Por la frontera burló Rifando su buena suerte Hasta Nebraska llegó Ahora se encuentra feliz Y contento trabajando Música Cada vez se ha mejorado De su vida disfrutando Con su pareja a su lado Él se siente afortunado Un saludo pa' la sierra Donde nació el buen amigo Su nombre ya mencionado Con respeto se los digo Yo le compuse estos versos Los tiene bien merecidos Música Ya con esta me despido Disculpen lo mal cantado Música Ya le canté su corrido A este gallo jugado Nacido allá en Guerrero Donde se dan gallos bravos Música 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 Música